La triste despedida de Cristiano Ronaldo Figuras del Real Madrid como Iker Casillas demostraron su afecto por CR7 El experimentado portero dejó fluir sus sentimientos al escribir en la cuenta de Twitter una emotiva despedida y textualmente se expresó de esta manera Las despedidas duelen y más cuando se trata de un jugador así Agradecerte aquello que hiciste por un club al que le hiciste ser más grande de lo que ya era Casillas felicita a Ronaldo por su empeño de querer ser el mejor y conseguirlo y le deseó mucha suerte en su nuevo club la Juventus La carta del jugador Cristiano Ronaldo fue la siguiente Estos años en el Real Madrid y en esta ciudad de Madrid han sido posiblemente los más felices de mi vida Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y para esta ciudad Solo puedo dar las gracias a todos aquellos por el cariño y afecto que he recibido Sin embargo, creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida Y por eso he pedido al club que acepte traspasarme Lo siento así y pido a todos y muy especialmente a nuestros seguidores que por favor me comprendan Han sido 9 años absolutamente maravillosos, han sido 9 años únicos Ha sido para mi un tiempo emocionante, repleto de consideración Aunque también duro porque el Real Madrid es de una altísima exigencia Pero sé muy bien que no podré olvidar jamás que aquí he disfrutado el fútbol de una manera única He tenido en el campo y en el vestuario a unos compañeros fabulosos He sentido el calor de una afición increíble Y juntos hemos conquistado 3 champions seguida y 4 champions en 5 años A nivel individual tengo la satisfacción de haber ganado 4 balones de oro y 3 botas de oro junto a ellos Todo esto durante mi etapa en este club inmenso y extraordinario El Real Madrid ha conquistado mi corazón y el de mi familia Y por eso más que nunca quiero decir gracias Gracias al club, al presidente, a los directivos, a mis compañeros, a todos los técnicos, médicos, fisios y trabajadores increíbles Que hacen que todo funcione al estar pendiente de cada detalle incansablemente Gracias infinitas una vez más a nuestros seguidores Y gracias también al fútbol español Durante esos 9 años apasionantes he tenido enfrente a grandísimos jugadores Mi respeto y mi reconocimiento para todos ellos He reflexionado mucho y sé que ha llegado el momento de un nuevo ciclo Me voy, pero esta camiseta, este escudo y el Santiago Bernabéu Los seguiré sintiendo siempre como algo mío, esté donde esté Gracias a todos y por supuesto, como dije aquella primera vez en nuestro estadio hace 9 años A la Madrid Estas fueron las palabras textuales escritas por CR7 Pero además de esta emotiva carta, se ha difundido que el jugador ha pedido a la Juve Que fiche a su compañero Marcelo Para que lo acompañe en un nuevo camino por el mundo del fútbol en este club a estrenar No olvides comentar y suscribirte a tu canal tip top Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!